Soy Luciano Néstor Fernández, tengo 37 años y vivo en la localidad de Hilarios Casubi. Soy técnico superior en periodismo deportivo. Me recibí en el año 2006 en la ciudad de Mar del Plata, en el Instituto Deportea. Tuve la oportunidad de trabajar en la nueva provincia como corresponsal y también en FM10 de Pedro Luro, en la radio de la ciudad, en donde me tocaba realizar diferentes tareas, todas relacionadas, por supuesto, al deporte. Tenía mi propio programa, una tira diaria, un informativo de deportes de la región y también realizaba todas las tareas informativas relacionadas al deporte, ya sea a la mañana, a la tarde y a la noche. También realizábamos transmisiones deportivas los fines de semana con los encuentros de fútbol de los equipos de la región y también era el editor en jefe de la página oficial de la radio, en donde volcábamos las diferentes entrevistas, notas que realizábamos en nuestro medio y también, claro, desarrollábamos todas las noticias de la zona y de la región. A través de la página de internet, obviamente, algo que es muy importante y que hoy en día se utiliza y es fundamental para poder llevar toda la información, no sólo a la zona aledaña a la radio, sino que a través de la magia de la internet, algo muy, muy importante para el periodismo, podíamos llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? A través de la página nos contactábamos con gente de la zona que estaba viviendo en otros lugares y que a través de esta magia de internet podía tener muy cerquita suyo todas las noticias de la región. También será muy gratificante poder llegar a todos lados a través de una página de internet y otra cosa muy, pero muy gratificante que nos toca en esta profesión y en la radio en particular fue poder colaborar con diferentes instituciones, como así también con personas que lo requerían, a través de las campañas solidarias que realizábamos en la radio, campañas solidarias que se han realizado varias y que todas han tenido, por suerte, hemos cumplido con los objetivos que nos poníamos en un principio. Recuerdo una de las más importantes que se realizó en la radio fue en una localidad vecina a la ciudad de Pedro Luro, en Hilario Azcazubi, en el Jardín de Infantes, en donde a través de la ayuda y la colaboración de toda la comunidad, no solo de Pedro Luro y Azcazubi, sino también en toda su zona de influencia, de todo el distrito de Villarino, pudimos realizar una campaña solidaria para hacer una salita de estimulación temprana, un aula de estimulación temprana para el Jardín de Infantes de Azcazubi, que no lo tenía, no contaba en aquel entonces con ello, y a través de la campaña solidaria de la radio, que actuó como un puente entre la gente, entre la comunidad y las necesidades de dicha institución. Se realizó una campaña solidaria, donde nos trasladamos a Hilario Azcazubi con todos los equipos, y allí en el Jardín de Infantes hicimos el programa en vivo durante todo el día para poder realizar esta campaña, y a través de la colaboración de toda la comunidad, reitero, que colaboraron de todos los pueblos del distrito, en todas las ciudades del distrito, se pudo realizar esta campaña, que se juntaban materiales, también la gente podía donar dinero, y llamaban por teléfono, se comunicaban a través de mensajes, a través de la página, de internet, y colaboraban con, hacían una pequeña donación, colaboraban con la institución, y se pudo cumplir con ese objetivo, que realmente fue muy, pero muy gratificante, poder llevar a cabo la construcción de una salita de estimulación temprana para el jardín de Hilario Azcazubi a través de esta campaña solidaria.